Llegale a la vida, dame lo que tú tienes y no le pare a na, na, na Libera el amor, y no perdamos el tiempo Libera el amor, aprovechemos el momento Libera el amor Libera el amor Libera el amor Que ladrú Que a la ría Aleluceando tu rigaba Y me dices que esta perro esta loco Que le dad a la persona equivocante Yo te digo por favor aguanta un poco Que paciencia no hay un sítroco grande Llegale... Sigue molestando, sigue molestando Solo falta un millón de primordiales Unos cuantos que no se enamoran Solo falta un millón de primordiales Después de soñar voy a molestar Solo falta un millón de primordiales Sigue molestando, sigue molestando Sigue molestando, sigue molestando Mientras no es que sea amor Amorcito mío, si no te presumo Ni de río al viento es como hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado Ponerte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo Y aquello de amarte, una eternidad Ni de río al viento es como hacerte mal Ni de río al viento es como hacerte mal Amorcito mío, miro tan del alma Que tan escondido, que tan especial Amorcito mío, querer que no es mal Mi buen nombre es como hacerte mal Y menos pecado, que es esa emoción Te puedo brincar, un te amo callado Volverte a mi lado, yo puedo esperar Un día, un doce meses Un año, un ciclo Y a cumple de amarte Una eternidad Amorcito Gracias, me llamo Patricio por todo gusto Amorcito 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 Chicas Amorcito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!